cuáles eran tus superpoderes leo cómics acaso no lo viste venir pues madre mía no madre mía madre mía bueno muras a todos amigos amantes como el cine yo soy gruden y aquí en mi canal feed como se tiene casualmente tal vez relacionado con el cine los videojuegos lo meto en mi canal feed salseo y tenemos un grupo de telegram impresionante más de 100.000 miembros en el que podrás ver noticias rumores memes reírte hacer amistades y comentar las cosas no y para comentar madre mía para comentar no sé no sé qué decir o sea no sabéis que este canal amadece siempre digo lo mismo am amo a marvel pero lo de dc está más arriba mi amor por marvel cierto es que mi personaje favorito de toda la ficción es daredevil mad murdoch pero la trinidad batman superman y wonder woman me tira muchísimo vale vale mucho más personaje de dc no pero a ver es que claro no se puede comentar esto sin parecer hater como queréis que explique esto sin parecer hater pero un poco más grande literal del line ha dado a entender que de flash tenía 45 guionistas por qué es tan complicado para warner escribir una película de superhéroes dc a ver voy a explicar un tema un tema de la industria del cine habrá gente que lo sepa por supuesto pero este comentario va a ser para esas personas que se están acercando ahora al mundo del cine no lo conoce muy bien a ver en un proyecto es normal tener varios guionistas hay un guionista jefe vamos a llamarlo así por ejemplo ahora en marvel en marvel estudios es el michael background este el famoso escritor que salió de la serie de culto ricky morty verdad que escribió el loki a kevin feige le gustó como lo que hizo el loki y ya lo ha puesto de guionista jefe de marvel no pues ese hombre es para hacer una analogía de algo que conozca y no ese hombre y supervisa a otros guionistas aparte de qué parte de la del trabajo duro es suyo por así decirlo a ver michael baron cuánto habrá escrito de doctor strange a lo mejor este hombre ha escrito un 30 por ciento ha dejado a otros dos guionistas escribir el resto sólo han pasado y él lo ha corregido ha cambiado cositas de mira esto esta frase no me mola voy a poner una frase un poquito más esta escena no sé yo la voy a cambiar todas las películas tienen a un par de guionistas dos tres guionistas hay películas ya cuando pasa de tres guionistas la película se dice en hollywood que tiende al fracaso porque no han conseguido encontrar el tono de la de la historia pero la realidad es que hay gente que tiene mucho trabajo por el problema de estudios tiene mucha mucha capacidad de hacer múltiples proyectos al mismo tiempo y michael baron no puede estar en todo o sea es un caso un poquito especial pero incluso él con todo el trabajo que tiene en cada proyecto tiene a uno o dos ayudantes por así decirlo para que me entendáis pero él no guioniza todo ok digamos que lo revisa para que haya cierta concordancia entre comillas a ver que vi faigle ha hecho le ha dado la de esa confianza que queréis que os diga oye yo me meto ahí ya sabéis que hice un vídeo hablando de michael baron y de que estaba diciendo que si los fans estamos desconectados de mal estudios después de otros tres no porque dieron muchas señales de ciertos cameos no se produjeron y después han empezado a hablar gente del equipo incluido él él el director algún que otro la actriz no y confirmaron que sí que esos cameos que se filtraron se han rodado o se tuvieron en cuenta según cada caso no por ejemplo ghost rider rodado no está en la película tom cruz se tuvo en cuenta pero no llegó a contratarse pero no sé en un plan de que bueno esta gente si están a favor de los fans porque quitaron todas esas escenas es para meterlo en una versión extendida disney plus no lo sé pero fijaos el punto vale con toda la cantidad de trabajo y tienen uno dos tres cuatro guionistas principales y luego nos sale warner que para flash tenían 45 guionistas trabajando en ella que significa esto pues si tú coges y encargas un guión a un guionista el signo está precisa de uno o dos ayudantes ya son tres imagínate vale presente en ese guión igual les lo rechaza contratan a otros guionistas y lo rechaza a eso me refiero es la única es la única situación quieren rechazado el guión de flash 78 veces y estén sumando los guionistas que han trabajado en ella es la única explicación que a mí me entra en la cabeza tío como una película va a tener 45 guionistas a serán 45 guionistas que han pasado por el proyecto con lo cual o una de dos o warner los guionistas que contrata no tienen ni pajorera idea de superhéroes o dos warner no estaba contento con ninguna historia que le presentaban tanto una como la otra son cuestiones preocupantes vale pero el titular impresiona en 45 guionistas trabajando en ella yo creo que es eso que dos guionistas y han rechazado 3 y han rechazado 4 que les he rechazado 1 guión rechazado y así rechazaron 7 8 9 guiones qué tan complicado tiene que ser hacer un guión para una película de flash máxime cuando quieren que se base más o menos en lo que ya hay hecho o sea esta película está basado a grandes rasgos de manera muy particular pero la base que es lo complicado está ahí de flash point vale que barry viaja al pasado para salvar a su madre y pasa tremendo quilombo tremendo problema lo más complicado para un guionista es la base es la en que me voy a basar para escribir pues eso ya está aquí con esto no digo que escribir una película de superhéroes sea fácil tiene tiene obviamente tiene su su complicación hay mucho texto imagina las escenas vale pero hombre si si me dices al menos a nivel idea a nivel narrativa tiene una gran baza con respecto a guiones de películas convencionales no que te estás basando en algo igual que el guión de una película sobre un libro hombre hay que hacer bien el guión pero lo complicado es de dónde saco la idea para hacer una película a mira hay un libro oye pues me lo voy a leer para inspirarme para el guión a eso a lo que me refiero vale porque es tan complicado para warner conseguir guionistas que lean cómics o crees que sea la otra vertiente que warner no estaba contenta con nada dejadme las cajas de comentarios que lo que pensé de todo esto y ahora en un ratito seguramente cuando ya estáis viendo esto voy a estar en directo en mi otro canal vale lo digo hombre para para que paséis por ahí vale fisa el co2 así que nada gente un saludo y en serio que creéis que le pasa a warner yo la verdad ya yo no entiendo nada 45 guionistas tan complicado es escribir barry corre corre barry corre o no bueno que aburrido